Y... ¿Qué? En casa es un partido importante, claramente Valencia ahora mismo en sexta posición Y... Nada, si queremos ganar la liga, evidentemente Hay que ganar todo lo posible, ¿no? Y este partido en casa contra Valencia No debe ser menos Necesitamos ganar Y... Oye, pues si marcamos un par de goles así rápidos Para asegurar la victoria, a lo mejor Seguimos teniendo a Raúl en defensa Sabéis que tenemos en este momento Dos centrales Tres centrales, creo, lesionados, ¿no? Creo que tenemos tres centrales lesionados en este momento Espero que se vayan recuperando poco a poco Pablo que marca el primero, el lesionado en el segundo Esto es lo que quería Dos goles rápidos y... Y a olvidarnos Tres cero, marca Spectre Junior Bueno, bueno, bueno A ver, hay que decir Que somos bastante superiores al Valencia Es una realidad, ¿no? Se está demostrando cuatro cero Spectre Junior Cinco cero Ruiz Pérez Eh... No sé qué Pérez es ese Pero ha marcado el cinco uno para Valencia Pero vamos Que se ha llevado cinco el Valencia Hablamos de que el campeón de Copa En la vida real se acaba de llevar cinco Se acaba de llevar una manita De nuestro grandísimo equipo Pues está muy bien Pues está muy bien, oye Está... Está perfecto Entrenamiento Vale, tenemos entrenamientos Tenemos partidos ahora Con la selección española Tenemos que clasificarnos Para el Mundial Para el Mundial de 2022 Sí Barrios vendidos Pues muy bien Pues uno menos Uno menos Uno menos Presupuesto que ganamos Presupuesto para fichar a Justin En algún momento Cuando llegue el mes de enero El día uno de enero Fincharemos a Justin A no ser que el calendario No me permita Para el uno de enero Y para el dos o el tres Pero si me permite Para el uno Seguramente el día uno de enero Finchemos a Justin Tenemos el filial lleno Vale, hay que hacer cosas Vale Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Porque tenemos el filial lleno Y evidentemente Me gustaría Seguir vendiendo jugadores Hola, por favor Voy a dejar de sonar todo ¿Qué pasa? Teni, Roland Garros Tío No me importa Roland Garros No me importa demasiado La verdad ¿Cuántos jugadores tenemos en plantilla? Tenemos 39 Vale, vamos a empezar a subir Jugadores del filial No quería subirlos Hasta que no tuviesen 18 años Pero En esta situación Vamos a empezar a subirlos Lo voy a subir a todos Lo voy a subir a todos Y al final estos jugadores Los voy a vender ¿Qué más me da subirlos ahora? Que subirlos Dentro de dos meses Vamos a subirlos A todos los que pueda Evidentemente Los de 15 años No puedo todavía Pero el resto Si los puedo vender Y como ya veis Son jugadores que se venden Se siguen vendiendo A día de hoy Así que Los subimos Los ponemos transferibles Los vamos vendiendo Y hacemos sitio Para los nuevos jugadores Que lleguen Nos hemos quedado justo en 49 Casualidad, ¿no? 49 Ya sabéis que 49 Es el límite Si queremos Fichar tres jugadores gratis De cara A la siguiente temporada Vamos a poner aquí Transferibles A todos los que podamos De hecho Alguno ha pillado El número 23 seguro 23 no El 28 El 28 está libre Porque es el número Porque es el número Del extremo Reserva Pero seguro Que lo ha pillado Uno Ahí está Hernán Segura Tenía que coger El número 28 Vale Todos transferibles Todos transferibles Y ahora podemos Hacer sitio Para esos jugadores Del equipo Vamos a borrar Vamos a borrar Todos estos mensajes Rápidamente Y vamos a Traer jugadores El informe Del ojeador Vale 89 El potencial Me parece correcto 93 91 94 Perfecto Este de 73 Lo vamos a quitar Y este de momento Lo vamos a dejar por ahí No vamos a llenar tampoco Porque No 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 tenemos ya más sitio Realmente en el primer equipo Fichamos a este 94 94 Joder Que jugadores Ha sacado Paraguay No Bueno 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 Que jugadores Nos ha traído Paraguay Y aquí el último Que es de España Y del que vamos a tener que dejar Jugadores fuera Estos dos hay que ficharlos Porque tienen buena media Vale Siento perder tiempo con esto Pero Creo que es importante Vamos a subir Un par de jugadores Subimos un par de jugadores Dejamos el equipo con 51 Y fichamos a este Fichamos a este también Y este con 94 El potencial Lamentándolo mucho Creo que va a quedar fuera Aunque también consigo Tenemos un hueco Y vamos a aprovechar ese hueco Vale Llenamos el filial Y Creo que todavía queda un mes más De informes Ese mes De más de informes No sé yo Cómo va a acabar La verdad Porque ahora mismo Estamos muy llenos Es que estamos llenísimos Tenemos el filial lleno Y el primer equipo lleno Está mal la cosa Bueno Todo esto visto Vamos a volver Con la selección española Ya tenemos partido Contra Suecia Quiero que el once Los onces están preparados Y en principio Están preparados Están listos Pues nada Vamos contra Suecia Suecia ¿Y qué tenemos después? Suecia y Finlandia Finlandia afuera Finlandia afuera Finlandia afuera Después del partido de Finlandia Hay tiempo hasta los siguientes Así que vamos a ir con los titulares A este Y aseguramos aquí Tres puntos Y contra Finlandia Seguramente vayamos Con los titulares también Spectre Junior Que marca el primer gol Spectre Junior Se ha fianzado ya Como el nueve De la selección española Sin duda ¿Y qué más jugadores Tenemos del S de Spectres? Tenemos a Tenemos a Asensio que ha marcado gol Pero no es el S de Spectres Tenemos a Un Manzor Como defensa central Tenemos a Copilar Jugando como interior Alex Adame Como extremo derecho Y Spectre Junior Jugando como nueve Como delantero centro Yo de ti había hecho El 2-1 para Suecia Asensio hace el 3-1 Asensio hace el 4-1 Hat-trick de Marco Asensio Pues oye Pues te lo compro Te lo compro Me parece muy bien 6 puntos 6 puntos nosotros 6 puntos Bélgica 6 puntos Finlandia 7 Rumanía Ojo eh Ojo que Está emocionante La lucha por La clasificación Para este mundial Finlandia ahora Ese rival Sería clave Sería clave Ganar a Finlandia afuera Sería muy muy clave Alex Vázquez Que se recupera de lesión Y el equipo que está bien El equipo está bien Para jugar ahora Y tiene que jugar ahora Tenemos que ir con lo mejor A este partido Que es bastante bastante clave Si ganamos Ojo que dejamos ya Finlandia Un poco lejos Vamos a ver Los problemas Que pueda dar Finlandia en este partido Arajuri Que se lesiona Ring Que marca el primero Y Spectre Junior Que empata Spectre Junior Dos goles En dos partidos Con la selección No se puede pedir Mucho más Tampoco la ausencia Que chuja tricante Es Spectre Junior Que vuelve a marcar Pues mira No se puede pedir más Pero si nada más Yo no me voy a quejar Y Taylor Minuto 82 Tiene que aparecer Para que no pudiésemos Ganar el partido Bélgica gana Nosotros empatamos Contra Finlandia A ver Finlandia es uno de los rivales Y no perder Fuera de casa Contra Finlandia Pues tampoco es Todo malo Eso sí Rumanía tenía más puntos Y Rumanía gana dos Se pone con diez Ojo Lezcano Que también se recupera Vale Empezamos a recuperar Jugadores Gracias Gracias eh Gracias Ya hemos recuperado Alex Vázquez Parece que ahora También a Lezcano Vamos a echar un ojo A ver como van Esas recuperaciones Alex Vázquez Podría llegar a jugar Pero no veo necesario Porzar Porque después de esto Tenemos si no me equivoco Champions League Efectivamente Tenemos al Spartak Y después el Spartak Es Madrid Ojo a esto Hay que ir con los suplentes Contra la Real Hay que ir con los suplentes Contra la Real Sociedad No voy a arriesgar Con Alex Vázquez Quizá para la Champions Para este partido No Real Sociedad Reus Vamos con los suplentes Marca Januzay Januzay Se llama Januzay No se pronuncia No se pero Lo que se Es que ha marcado Y que nos está jodiendo Con ese gol Nos está jodiendo Necesitamos goles Para empatar esto Maradiño Segundo De penalti Que empata el partido Ojo Ojo que empata el partido Ojo que empata el partido Pipino el tercero quizá Eddy Alguien No Nadie Empate fuera de casa Contra la Real Sociedad Perdemos dos puntos Es Lo que se puede sacar Como conclusión de eso El Celtic suma cuatro puntos Nos ganó a nosotros en casa Contra el Spartak Es probable que jugase fuera Y ha sacado un empate fuera El Spartak Ojo al Celtic Ojo al Celtic Vamos a confirmar eso Igual ha jugado el Celtic en casa Y No Ha jugado fuera Ojo al Celtic Que no está nada mal Un empate fuera Y una victoria en casa Es un buen comienzo Y parece que el mayor rival del grupo Va a ser el Celtic Y no el Spartak Porque si A ver Está la Juve Pero Y ganamos a la Juve Realmente Pero Creo que la Juve va a ser líder Porque no veo a la Juve Perdiendo contra el Celtic Ni contra el Spartak Fuera de casa Cosa que nosotros ya hemos hecho Perder contra el Celtic Este partido es en casa Es fuera Es fuera Si no perdemos Si no perdemos Podríamos llegar a considerar El resultado Bueno Vale Decía antes Arriesgar con Alex Vázquez Vamos a No vamos a arriesgar con Alex Vázquez Vamos a arriesgar Con Lezcano Que es Mejor vaya Vamos a hacer este cambio aquí Vamos a hacer Este otro cambio aquí Vale Y ya más o menos Pues hemos Restablecido La defensa Lezcano y Omanzor Son los titulares Alex Vázquez Junto con Raúl Serán Los suplentes De momento Vamos a ir con el titular Ya cambiaré el suplente O lo cambio ahora Vamos a cambiar ahora Vamos a cambiarlo ahora Para Evitar Para evitar olvidarlo Alex Vázquez Que entra Entra también Raúl Y aquí que Ángel Entra por aquí Y para los Raiders Entra por aquí Vale En principio No habría Mucho más que ver En principio No En principio No habría Mucho más que ver La otra sigue lesionado Y ya está No hay mucho más que ver Tío Un jugador lesionado Vale Ya solo mantenemos Un jugador lesionado Cosa que Se agradece Vale Y sin más Vamos a ver el partido Clave Bastante clave Este partido contra el Spartacus ¿No? El de la moto está pasando Tío Yo no sé Yo no puedo hacer nada más Tengo la ventana cerrada Tío Lo siento No es culpa mía Espartame los Gurreus Clave Es clave No perder Si no perdemos Como mínimo Sumaremos un punto Un punto que Ya ha sumado El Celtic Spectre Junior Marca el primero Vale Ya por lo menos Ya por lo menos Spectre Junior Hace el segundo Vale Pues iba a decir Ya por lo menos Va a ser difícil Que perdamos ¿No? Porque tendría que marcar El Spartak 2 Ahora Va a ser difícil Que empatemos Porque tiene que marcar El Spartak 2 Ojo Que marca Hany Kutepo Expulsado en el 84 Y nos llevamos la victoria Contra el Spartak De Moscú Perfecto Buena primera vuelta Eh Y no voy a decir Perfecta Evidentemente Porque perdimos Contra Celtic Pero ha sido Una buena primera vuelta Con una victoria afuera Y con una victoria Contra la Juventus En casa No estamos clasificados Pero vamos Por el buen camino Informes Son muchos Eh A unos cuantos Voy a pasar por encima Para que Vale, vale Hay cosas Luis Gonzalo 3-20 Yo a este Lo he aceptado antes Sin mirar Sin nada Vamos a tocarle A este un poco 3-60 Venga, vamos a pedir 3-60 Que pague por lo menos Más el valor Que tiene el jugador Por lo menos No, que Que menos, tío Y el resto son informes Vale, ya quitamos Las notificaciones Esos de De los informes Si tenemos partida Contra Real Madrid Lezcano Un poco tocado No voy a perder El tiempo en cambiarlo Sinceramente Jugamos contra Madrid En casa Después es Tenemos un partido Contra Cádiz De Copa Al que iremos Evidentemente Con el equipo suplente Así que nada Aquí vamos con el equipo titular Vamos a tope Vamos a por el Madrid, tío Hemos ganado antes al Valencia Le hemos metido 5 al Valencia Y ahora nos enfrentamos A un clarísimo rival directo Por esta liga En Madrid En Madrid que se toma el partido Un poco a cachondeo Vallejo Nacho de lateral Llorente Kovacic Lucas Vázquez Y el toro que marca Demelanti Claro, es que el Madrid Se lo está tomando un poco A cachondeo, ¿no? Cultura fuera Asensio fuera No sé La caseta fuera No lo sé El toro ha marcado De segundo Werner Al minuto Ha marcado el 2 a 1 Ruiz que sale Senado Y Spectre Junior Que cierra el partido Ganamos 3 a 1 al Real Madrid Y nos metemos De lleno en la lucha Ya por la liga Si es que no lo estábamos ya Ganamos al Madrid ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos ya Hemos equilibrado fuerzas Incluso Puede ser que estemos Un poco por encima Bueno Del 11 del Madrid de antes Estábamos por encima Seguro Pero es que había dejado Títulares fuera Había dejado jugadores Importantes fuera Creo que más o menos Estamos a la misma altura Ahora mismo que el Madrid Y ya veis que en casa Hemos conseguido ganar Clave porque son 3 puntos Contra un rival Directo por la liga Y clave porque Bueno Madrid ya estaba por debajo Lo dejamos más por debajo todavía Mala noticia Ruiz lesionado No puede ser todo bueno No, no puede ser todo bueno Es imposible tío Estamos teniendo una temporada De lesiones bastante Importantes Y sobre todo De una gran cantidad de lesiones Estamos teniendo demasiadas Vamos a pedir por este jugador 165 Es lo que pone ahí el juego A ver si suelte Y paga Y ahora Tenemos partido Contra el Cádiz Copa del Rey Primera ronda 16avos Es contra el equipo De segunda división No debería haber ningún problema Miranda se va Por 650.000 Un jugador caro Dentro de lo que son Estos jugadores del filial Y vamos a ver Ruiz va afuera Entra Frank Frank entra como titular Y tenemos a William Que formará parte del once Suplente Son los cambios que hay Con esta lesión Y ahora Realmente el equipo está bien Podría jugar el equipo Contra el Cádiz No sé ¿Ponemos a este equipo Contra el Cádiz o qué? Es una gran pregunta No lo sé No lo sé No lo sé Podríamos poner este equipo Contra el Cádiz La verdad ¿Por qué no? ¿Qué tenemos después? Tenemos un partido Contra el Getafe Si no me equivoco De Liga Que va a ser el partido Que juguemos hoy Y después el Getafe El Spartak Hombre Contra el Getafe Van a ir los suplentes Sí o sí Y voy a jugarlo ¿Los titulares están bien? Sí Sí, están bien Y quedan dos semanas Al partido contra el Spartak Vamos con el equipo titular Iba a sacar a los suplentes Pero a ver Hay un partido entre este de Copa Y el de Champions Ese partido para los suplentes Sí o sí Y meterle dos partidos seguidos A los suplentes Pues quizás no es lo ideal Y además los titulares están bien Sobre todo Es lo más importante Pablo el primero Espectorio y el segundo A ver Aquí no vamos a celebrar nada Porque son un equipo De segunda división El Cádiz Es evidente que vamos a ganar Y es evidente que vamos a golear ¿No? Calabres hace el tercero Y pocos están cayendo Pocos están cayendo Al Valencia le hemos metido cinco El toro al cuarto De penalti 4-0 Bueno Misma diferencia de goles Que contra el Valencia Aunque hayamos marcado un gol menos 4-0 Eliminatoria completamente decidida Y liga en la que tenemos Cuatro puntos de ventaja Con el Madrid Oye Pues está bien Está bien Eso sí No somos líderes No somos líderes Que cosa que Me sorprende bastante Luis Gonzalo Te vamos a aceptar esto mismo Recuperado Laucha Recuperamos a todos los centrales Gracias Ya era hora Y tenemos Análisis de objetivos ¿Qué tenemos? Vale Tenemos que Me ofrecer la renovación Vale Gracias Gracias No ganamos la Eurocopa Y aún así Han confiado en mí Para llevar al equipo Al mundial Así que Desde aquí Dar las gracias A la selección española Por la confianza depositada Eso sí Me han cambiado la convocatoria Entera Porque siempre que pasa esto Cambia la convocatoria Es así Es una realidad Veis Ya aquí me ha quitado Dos jugadores Porque está Filicueta Bueno Me ha cambiado la convocatoria Ya la cambiaré yo Vale Ya la pondré yo Ya la pondré yo En condiciones Cuando Cuando me obliguen A poner Lo que tenemos A la convocatoria En noviembre De hecho aquí está Fecha límite Para la convocatoria Ahora echaremos Un ojo a eso Montenegro Que no es el mismo que antes Es otro jugador Oferta De 97.000 euros Voy a pedir 100 Ahí pone 100 Si ahí pone 100 Yo voy a pedir 100 99 de mínimo Que suba algo Estoy obligando Para que pague 100 En fin Partido contra el jetaje Vale Este partido es entre los suplentes Vamos a echarle un ojo a laucha Que quizá ya puede jugar No hay necesidad de arriesgar Lo voy a poner en el banquillo Yo creo que ya en el banquillo Sí que puede estar Pero creo que no hay ninguna necesidad De forzar con este jugador Lo vamos a dejar de suplente Bueno a ver Voy a ponerlo de titular Porque ya para el próximo partido De los suplentes Así me ahorro de hacer este cambio Pero ahora Cuando entre al partido Voy a ponerlo como suplente Y vamos a poner a Raúl De titular para este partido Contra el Getafe Getafe que no sé cómo estará El Abida Real ha acabado muy bien Pero aquí evidentemente Es un equipo que lucha por la permanencia Y el Getafe está ahora mismo Un puesto por encima del defensor Vale por eso voy a jugar contra Getafe Que el Abida Real lo ha hecho muy bien Pero aquí lucha por la permanencia Vale vamos a por el partido El Betis sigue líder El Atlético un punto por debajo El Madrid cuatro por debajo El Barça que no lo veo Pero como mínimo está seis De momento no estamos malos en la liga Vamos a intentar superar una victoria ahora Si el Betis no gana Acabaremos esta jornada Como líderes en solitario Vamos a hacer este cambio que decía antes Y con esto nos vamos Nos vamos al Coliseum Alfonso Pérez Para enfrentarnos a Getafe Coliseum Alfonso Pérez Getafe Reus Un décima jornada de liga Si el Betis no gana Y nosotros sí Acabaremos como líderes en solitario En esta jornada once de liga Uff Los corres tíos que son Balón a pepino y medio gol tío Al palo Bueno las jugadas estas Pásense primeras Y tiros de primeras Así que son brutales Primera parte sin goles Estamos viendo a Getafe Pues un poco encerrado Y claro Está costando encontrar espacios Está costando Generar ocasiones Y vamos a ver Vamos a ver la segunda parte Porque está siendo un partido difícil Pero tío Es que que hace el defensa tío Fatal colocado Si es que le ha dejado el espacio Si es que le ha dejado el espacio Para el centro Vamos a ver la repetición Ha sido Ha sido que yo no le estaba llevando Ha sido Alex Vázquez Que lo ha dejado completamente solo tío ¿Dónde se ha ido para atrás tío? ¿Qué te aportará el pase? No entiendo No entiendo Ha sido el juego Ha sido el juego No me jodas tío Eso lo tiene que hacer el juego Toma De rebote De rebote Y de gol de saque Pues que se joda Que se joda Pero es que lo de antes Ha sido un fallado el juego tío Yo le estaba llevando al otro central En fin Empata Maradiño 1-1 Que pase de Carlos González Que pase de Carlos González Y Maradiño Que ha tirado muy bien Y que ha marcado el 1-2 Remontamos El partido Bueno Ya lo que falta Para cerrar el partido Aquí con los golazos y tal Carlos González tío Con el pase que ha metido antes Y con este gol MVP Sin duda Wow tío Ha tenido los hat-tricks Maradiño tío Ha tenido los hat-tricks Maradiño Con ese pedazo de tiro Que se ha dado el palo Se ha dado el palo tío Lo mío con los palos Es increíble tío Tengo que dar un palo por partido Mínimo Mínimo Pero bueno Hemos ganado Vale Hemos ganado al Getafe 1-3 Dos tiros a parte del Getafe Y un gol Es que no sé Es que el gol ha sido un poco Regalado por el juego Es que es lo que digo El defensa se ha movido muy mal Tío Es que lo ha dejado solo Era Alex Vázquez creo Y el juego Lo ha posicionado muy mal Tío En vez de irse a cortar pases Se ha ido para atrás Ha dejado A Ángel Completamente solo ¿No? ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 31 minutos Lo vamos a dejar por aquí Vale Vamos a hacer el entrenamiento Vamos a avanzar hasta el día del Spartak Vamos a ver los mensajes A ver si hubiese algo interesante Y como seguramente no va a haber nada Pues dejaremos el episodio de hoy Y en el siguiente Pues bueno Pues seguiremos Seguiremos Mese de noviembre ya Mese de noviembre Tendremos un partido bastante clave Contra el Spartak Y tendremos bastantes cosillas He puesto 99-100 Y ha pagado 99 tío Mira le voy a aceptar Pero Me parece lamentable Por eso también vamos a aceptar Parece que van a salir bastantes jugadores El equipo Y nada Me dejáis avanzar hasta el día del Spartak Tenemos 3 mensajes 4 Ha aparecido algo nuevo Oferta por segura tío Estamos vendiendo muchos jugadores De los que hemos subido De los que hemos subido ahora Estamos vendiendo Y eso es muy bueno Y muy importante Así que nada Con esto lo vamos a dejar ya Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!